...y ahora cobraron los gobernantes... ...y amarilla para el mexicano, me parece que está clara la falta de Antonio Pedrosa. Se gana la tarjeta amarilla entonces Pedrosa... ...en el cuadro de Ediano, tres tarjetas amarillas mostradas... ...y ahora es este mexicano que tienen en pantalla, Antonio Pedrosa, el que tiene preventiva... ...tiro libre para el Deportivo Zapriza, ya llegamos a 44 minutos de la etapa complementaria... ...mando que vaya a extender el central. Y ahora Mariano, el cortito para Michael Barante, Barante es con Johan Venegas. Venegas con la marca de Jimmy Marín, y hay falta de Jimmy. ¡Oh! Ahí hubo una reacción del zaprinista cuando estaba ya en el césped... ...pero primero había una evidente falta de Larediano. Bueno, ahora sí. Eso era lo que iba a pasar porque se le estaba poniendo muy duro... ...y ahí van los suplentes también de la banca de Larediano... ...se puso duro esto. Sí, pierden varios, pierden la cabeza. Ricardo Blanco y... ...es encajado, Marín, Ricardo Blanco, varios están... Pero la bronca más fuerte es entre Ricardo Blanco... ...y el jugador Jimmy Marín. Ahí ya lo tranquiliza. Sí, ahí lo quiere separar, lo parece bien. Sí, Aarón Cruz, Cambronero, están separando lo mismo que Aubrey David... ...y con dicha no pasó a más, pero la cosa sí va a poner difícil. Aquí viene Bolaños que viene a reclamar a ir en Sarabia... ...que para qué se mete si está el banquillo aquí está Bolaños... ...con tranquilidad pero reclamándole. Sí, el reclamo Bolaños ha justificado, ¿verdad? Porque está diciendo que la banca no se debe meter... ...y ahí es donde vamos a tener... ...creo que el problema es porque ahí está incluso... ...Orián Escamacho, también ha ganado con Bolaños. Gustavo. Hay expulsión. Hay expulsión para Ricardo Blanco... ...y para Jimmy Marín. ...y para Jimmy Marín, sí, se mete a robar. Y ahí siguen, si no se mete a Sofefa, ahí siguen. Y ahí le pega a Ricardo Blanco a Sofefa. Está muy molesto, Blanco. Tiene que controlarlo, ahí su portero le está colaborando a Aarón Cruz. Fue un partido totalmente naturalizado con esa jugada en la esquina del córner, ¿verdad? Fue un partido primero y Johan Menegas. Y después con esa ponte, Tole Tole, 3-0. Y cierra con 10 jugadores cada equipo, entonces, escuchado. Jimmy Marín, que el equipo es el diario. Ricardo Blanco, aquel deportivo Zafrisen. Y ahí se llevó, Magaña se llevó alzado a Johan Menegas, lo llevaron remolgado. Para dejarlo reclamarse, para dejarlo reclamarse como a Sofefa. Y ahí estaba Rates, que generalmente no pierde la cabeza. Y también fue uno de los primeros que... Y se molestó ya un poco más, más tranquilo conversando también con José Le Díaz. Y amarillo también para Asofefa y para Johan Menegas. Y ahora... ...en una fuerte disputa, ya llegamos a 96 minutos. Y quedaría uno de acuerdo a lo que estableció Adicional Navarro. Y ahora Johan Menegas intentaba el autopase. Y el árbol, repito, se trae el señor... ...Piedro Trabajo. De la tercera y de la final del partido. ¡Victoria del deportivo Zafrisen! Dos tonos sobre el club. En la cancha. Estamos López Felipe Castro. Cuando quiere haber punta también en el terreno de juego, compañeros. Sí, sí, sí. Aquí está Magaña con el... Aquí está Keiner Brown. Y se están dando absolutamente todos. Se metió José Guillermo Ortiz. Se desordenó esto. Aquí llega Jafet a separarlo. Magaña está con el guardameta suplente en Zapriza. También se lleva... Aquí se le va a ir encima Magaña también. A Luis Stuart Pérez. Es terrible. Esto es una vergüenza lo que está pasando aquí al final del partido. Lamentablemente se ha perdido absolutamente todo Gustavo aquí. Sí, ahí va José Guillermo Ortiz. Cuidado, porque ahí va José Guillermo Ortiz a buscar a alguien. Le quiere pegar... Creo que es el cuadarquero suplente de Zapriza, sí. Bueno, pero muy mochornoso. Sí, esto es terrible. Qué pena que tengan que ver esto en las casas. Sobre todo la gente más joven. Esto no es fútbol. Esto no es parte del fútbol. Esto son circunstancias penosas. Y van a botar un portón. Sí, sí, sí. La barra de Zapriza está... Está apórica aquí. Bueno, ya por dicha llegó la... Traten de llevarse a los jugadores de Herediano para el otro sector, Gustavo. Porque están aquí en la boca del León, ¿verdad? Sí, sí. Si hay gente, también hay que mencionarlo. Bueno, los jugadores aquí llegan a decirle a la afición que no se meta. Que se tranquilice el vidrio Cabral. De hecho, que habrá David sosteniendo el portón correcto y Mariano Torres. Y también hay que decirle a algunos jugadores que están tratando de separar. Aquí si querés. Bueno, ahorita no quiero hablar de algunos de ellos. Y hay algunos que ya se han subido la malla. Pero sí, ya los heredianos están yendo para su lado. Están tratando de tranquilizar el... El asunto. ¿Qué voy a hablar con Randall o FaiFai con...? ¡Fai, Fai! ¡Fai, Fai! ¡Randal, Randal, Randal! Y, Johan, eso es poco para que le hagan un llamado a la gente porque... Eso es bochornoso. Yo no voy a hablar que sea prisa de la media. Pero es bochornoso que sea esto al final del partido. Ustedes dos que yo sé que son unos caballeros. Bueno... Pasa, pasa. O sea, es por el calor del ambiente. Pero... En el momento que... Termina el final, ya. Termina todo. O sea, es así. El jugador tiene que ser así. Uno que ha estado afuera, sabe que es así. En el momento termina todo. Y estamos tratando de calmar los ánimos, ya. Yo... Creo que hay situaciones dentro del partido. Que si el árbitro tuviera más rigor y más personalidad. Este... No. Este... No pasaría ese tipo de pases. Pero... Cuando hay luchas para que hicimos. Esto es lo que sucede. Hubo rivales Adán. Ya fueron. Terminó. Ya esto terminó. Y listo. Todos... Cada uno van a su pase a planear lo que viene. Que sea así. Que sea así. Porque... Bueno, aquí hubo... Felipe, ¿verdad? Aquí Jailon Fahe se volvió a increpar. Jailon Fahe se volvió a increpar con Maynard Scholl. Y hubo tremenda bronca. Así que... Aquí hay más agua. Aquí otro. Pablo Salazar. Pablo, Pablo. Usted que está frío también. Qué lamentable, ¿verdad? Que pasan todas estas cosas aquí para cualquiera. Son finales. Son finales. Eso, ey. Termina caliente el partido. No es excusa. Pero, ey. No, no es parte de los dos equipos que quieren ganar. Bien, gracias. Aquí a Pablo Salazar. Aquí todavía Daniel Camporanero intenta atraerse a los jugadores. Plata de la Sofeifa. Aquí anda Jafet Soto todavía también. En el terreno de juego. Tratando de quitar a los futbolistas. Para que no haya ya un poco más problemas, Gustavo. Sí. Abrieron el sistema de riego. Obviamente para tratar de que... De que esto se tranquilice un poco. Eh... Rubilio está... Está llorando, Rubilio. Está muy... Creo que es porque está muy emocionado. Déjenme nada más para ver si podemos... Hablar justamente con... Con Rubilio que se marcha... Está muy sentido, Rubilio. Voy a ver... A ver si... Si quiere conversar con nosotros. ¿Quiere? ¿Quiere venirte por acá? ¿Estás muy... Muy sentido por el partido, Rubilio? Porque hay lágrimas en tus ojos. Contanos un poco... Lo que estás sintiendo, Rubilio. Respetando tu intimidad. Porque no sé si es... ¿Qué le ha pasado? No. Desahogo. Porque... No había sido fácil para mí... Este último partido. Y siempre... Siempre ha sido mi ilusión, ¿no? Eh... Poderlo darlo todo por esta camisa. Y... Y bueno... Eh... Siempre me enfoco a trabajar y... Bueno, gracias a Dios sacamos un valioso triunfo, ¿no? Y en poco tiempo te has enfocado tremendamente con este equipo. Sí, claro. Gracias a Dios. Todos formamos... Todos hacemos un... Un solo nudo de este equipo. Y bueno... Agradecidamente con Dios. Creo que... Mi familia ha estado conmigo durante estos... Pequeños... Duros momentos, estos momentos diría yo. Pero... La perseverancia, el trabajo... Siempre... Me enfoqué en trabajar y... Bueno... Acá está la recompensa y bueno... Me siento muy contento. Simplemente... Esto es de alegría y bueno... Esto es lo lindo del fútbol, ¿no? Con estas palabras de Rubillo... Nosotros nos vamos a la pausa... Y regresamos para observar el resumen... Trucosas Prisas 2x1 ante el herediano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!